Más información www.machistán.com Estamos caminando por Machistán. Lamentablemente no lloró. Estamos en un día de verano, fuera Política. Estamos en la zona industrial, al lado de los cálculos. Hay que decir que Machistán es la primera ciudad industrializada de broma y de ruta. Aquí fue donde empezó la revolución industrial. Estamos en la zona industrial. Y hoy en día toda esta zona se ha visto completamente con edificios modernos que hasta ahora están teniendo. Y vamos a llevarnos al museo, donde vamos a encontrar toda la historia de esta industria. La revolución industrial fue el cambio que se produjo en la sociedad cuando la economía dejó de basarse en la agricultura y la artesanía para depender de la industria. Nació en Gran Bretaña y se extendió luego al resto de Europa. Antes de la revolución industrial, tres cuartas partes de la población subsistían con trabajos agropecuarios. Principalmente estaba basado en el autoconsumo y no en la comercialización. Además, la productividad era muy baja. A mediados del siglo XVIII empezaron a instalarse fábricas textiles. Los cambios tecnológicos fueron el uso de nuevos materiales como el acero, de fuentes energéticas como el carbón y máquinas motrices como la máquina de vapor, considerada como el motor inicial de la revolución industrial. Una de las consecuencias de estos cambios fue el particular desarrollo urbano a partir de la revolución industrial y la ciudad se tiñó de ladrillos rojos. El Museo de Ciencia e Industria está situado en la primera estación de tren del mundo. Este enorme museo recorre la historia de la ciencia y la industria desde los primeros inventos motrices hasta las recientes creaciones en robótica. El desarrollo del comercio obligó a buscar una forma de transportar el algodón que entraba por el puerto de Liverpool hasta las fábricas de Manchester y así mismo devolver al puerto el tejido terminado. La solución llegó en 1830, cuando unos vagones enganchados a una locomotora empezaron a implementarse. Ese día nació el ferrocarril y la revolución industrial vivía sus mejores momentos. Sin duda el espacio dedicado a la recreación de las viejas industrias textiles, así como los hangares donde descansan las primeras locomotoras, aviones y motores de explosión, son el complemento perfecto para este viaje por la historia de la revolución industrial en Manchester. Esta biblioteca es espectacular, su entrada también es gratuita. En el primer piso hay exposiciones y no te vayas sin ir a la sala de lectura que parece una auténtica iglesia con sus enormes vidrieras. La biblioteca se sigue utilizando, a cada lado hay infinidad de libros con escritorios para poder estudiar. Su historia cuenta que la mujer de John Rylands pagó 2.500 libras para la construcción de esta biblioteca en memoria de su marija. La mujer quería construir la mayor biblioteca de todo Manchester y parece que logró construir la más auténtica. El aspecto de Manchester no es tan agradable como el de otras ciudades. Incluso cerca del centro encontrarás una gran cantidad de fábricas, edificios oscuros y más ladrillos rojizos. Es una arquitectura mucho más funcional que Bella. Sin embargo, a pesar de ser tan industrial, en su interior ya no hay ruidosos motores o humos que amenazaban la salud de la población hace menos de 100 años. En lugar de eso, es mucho más fuerte toda la historia que puedes aprender en ella. Como podemos ver en la ciudad, van a encontrar muchas marcas de abejas. Porque es el animal símbolo de la ciudad, porque aparecen muchos en la época de primavera sobre todo. Y al igual que aparece alrededor de un algodón, porque es un producto que fabricaban mucho y trataban mucho aquí. Tres atrás y hacer estos tiempos que veían que existen algunas czytales mencionando cerca de la ciudad. Y ahora el modelo deๆ esa nickel localizada se tiene menos öv progressing. La que hable de suficietad en la ciudad creo que es un producto que daño 없ando la ciudad y está日á. La que la! Casa de la señora! La cuid 축구oneística! Esta catedral es hermosa a pesar de ser oscura y sus ornamentaciones mucho más recatadas de lo habitual. Además sobrevivió a las guerras mundiales. Hay un bus gratuito que te permite visitar el centro de la ciudad, es súper práctico y fácil de usar. Más conocido como Chinatown, tenemos aquí uno de sus grandes arcos y donde podrás encontrar comida de este tipo. Y muchas tiendas donde encontrarás comida asiática, productos de todo el por mayor, vegetales, lo que sea que quieras encontrar. Y en la noche esto se volvió prácticamente un lugar abierto con muchas luces y lleno de personas. La plaza del ayuntamiento es una fantástica excepción de la arquitectura neogótica construida en la segunda mitad del siglo XIX y que hoy en día sigue siendo uno de los lugares más bellos de la ciudad. El ayuntamiento todavía funciona como sede administrativa local. La torre del reloj de 85 metros de altura es el elemento más característico y puede visitarse, sin embargo por horas está cerrado hasta el año 2024. La biblioteca central de Manchester es la más grande de Reino Unido. Por fuera es de estilo neoclásico y su interior es muy tecnológico. Hablando de la entrada de Madrid y te gusta el Interport. ¡Gracias!